Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Vamos a ampliar otras informaciones. En la comunidad de Adonuevo Cortés, en Azua, acusan a un hombre de propinarle una golpiza a un envejeciente y hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso porque supuestamente a este lo protege un político y varios agentes. Marcos Lorenzo nos presenta la historia. Julio César Félix, de 72 años, estaba celebrando su cumpleaños cuando sin mediar palabras Fue severamente golpeado por Iván Guerrero. Sacó una correa, me dio pela, pela, una pela y después de darme la pela, mi casa queda cerca del parque pero él no se contuvo con eso, me cayó atrás. Al llegar a mi casa hay un palo de luz y me fue a tronconazo. Cuenta Julio que todo sucedió cuando se encontraba sentado en una silla y supuestamente llegó Guerrero y lo estrelló al suelo. Encontré un buen amigo que me vino, le vine a fumar a la vecina donde yo estoy y ahí me levantaron al 911, me llevaron, me sale una cirugía que equivale a 135 mil pesos. Yo no tengo un centavo. A causa de este maltrato físico, el anciano presenta una gran lesión en su brazo derecho, el cual amerita una cirugía. Yo no duermo de noche con un dolor aquí, que eso es lo último aquí. El mango rotador del brazo está roto. Los médicos me lo dicen, que todavía yo me hago la cirugía y yo no quedo sano, yo quedo inválido. Un crimen lo que hizo, porque ellos no pelearon, él hizo eso por abuso porque era un viejo y eres un muchacho jovencito. Yo fui la que encontré al señor tirado, sangrándose en el frente de su casa y estaba en un estado crítico, botando sangre por boca, nariz y oído, hasta por los ojos. Se comenta que el agresor aún no ha sido apresado, porque supuestamente es protegido por un coronel de la policía de apellido Galán, un político y este otro oficial. Para CDN, Marcos Lorenzo.